¡Hola! ¿Tal como están? Espero les haya gustado muchísimo el video anterior. Y bueno, pues coño a ver dentro del video. Hoy vamos a reaccionar al videoclip de, en este caso, de las Rabbit Dream Besties, pero de Brooklyn. La canción ya la había escuchado en inglés, pero el video musical no lo había visto. En este caso, lo que sí por la carátula del video es que la animación es algo diferente. La verdad es que sí, tengo una expectativa, pues no sé, que muy alta. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. De Brooklyn, Nueva York, voy directo a Brooklyn. La animación está... Voy a pasármelo bien. ¡Qué rollo con René! ¡Qué bonito está el escenario! ¡Ay, guau! ¡Órale! ¡Está muy chida la coreografía! ¡Wow! ¡Está muy chida la rola! ¡Qué encantará esta Brooklyn, porque la verdad lo hace muy bien, mis respetos! ¡Puedo hacerlo! ¡Mis sueños todas me apoyan, no ponen peros! ¡Tengo aro, tablet, móvil y gafas! ¡A la mamá ya ya estoy preparada! ¡Mis sueños ser mi mejor versión! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oh! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Sí acabó! Pues bueno, pues ese fue el video. La verdad, tengo opiniones encontradas, porque últimamente las animaciones de Barbie sí que han estado, pues, dudosas. Y cuando las Barbie extra, la verdad es que, pues, sí tenía bastante, pues, como quien dice, como una expectativa de lo que ver. Porque con las Barbie extra sí había animaciones un poquito raras. Pero aquí me sorprendió un poquito que, uno, los escenarios, la verdad es que sí fueron un poquito variados. Tuvimos más de protagonista a Brooklyn nada más y no los demás personajes. Y hablando de los personajes, aquí Brooklyn sí me llamó la atención la ropa, que la falda se vería curiosa. Libu se veía muy bonita, Teresa y René, la verdad es que sí les pongo un pero en las animaciones, porque la verdad es que siento que no les hacen justicia. Y les voy a ser muy honesto, viendo a René en esta animación, o bueno, en este modelaje 3D, me recuerda bastante a Lin May, perdóname René, perdóname. Su muñeca me encantó bastante, que es lo peor. La canción en español me gustó bastante, eh. La que canta en esta canción, la verdad es que hizo un excelente trabajo, tiene una buena agilidad vocal, me encantó. Y todo eso del puente estribillo y donde sube el tono, eso me encantó. La coreografía estuvo muy dinámica y los pasos se vieron muy bien, este, esterilizados. Se veía la coordinación de todas, a pesar de que todas estaban en tacones. Esta animación estuvo muy bien. Y algo que me llamó la atención en este video es que hay una escena de un teléfono. Bueno, voy a tomarle captura y ponerla de este lado. Si se dan cuenta que está Ken ahí, entonces, no sé ustedes, pero ¿será que ya tenemos unas líneas 2 de esta línea Dream Besties? A pesar de que apenas salieron las muñecas. Y ya que estamos hablando del tema que Ken posara en el video. Siento yo que sería muy arriesgado que lanzaran una segunda línea. Entiendo que para navidades, pues sí estaría bien. Pero sí siento yo que es muy arriesgado porque esta Dream Besties, que de hecho pueden verlas atrás. Acaban de debutar, acaban de salir. Y ya tener una segunda línea, eso sí que sería muy, 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 muy arriesgado. Y con las Barbie extra, ese fue un caso donde exprimieron demasiado la línea. Al grado que pues ya no vamos a tener más muñecas. Y sinceramente con Brooklyn que está de este lado. La verdad sí siento yo que estaría bien que dejaran pasar un tiempo. Aunque estaría bien que para navidades lanzaran Dream Besties. O sea, un comercial. Pero en este caso agregando a Ken. Siento que eso sí estaría bien porque así podemos tener una línea de 5. Y además de que así se podrían vender más las muñecas. Y pienso yo que así la línea Dream Besties tal vez vuelva. O pueda tener como este foco de atención con un personaje extra nada más. Pero ya para finalizar con el video. La verdad es que está muy bueno. La canción está muy buena. El modelaje ahora en esta ocasión estuvo muy bien. Espero y que también te haré si René tengan su video musical y su canción. Y pues bueno, pues hasta aquí sería el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan de esta de video musical. ¿Les gustó o no les gustó la canción? ¿Qué opinan de ella? Por favor, suscríbanse, dejen un like. Y nos vemos en otro video. ¡Chau!